México hoy todavía no está inserto en esta posición para hacer competitible el proceso de poder invertir y poder hacerlo. Es muy clara la posición del Gobierno de la República. Creemos con cualquier aspecto que es importante generar condiciones legales, pero sobre todo sentidumbre social, para que las inversiones no sean solamente de un lado, que generalmente son insuficientes.